Andrés Sendero Andrés Sendero es una persona que ama la música, que respeta mucho cualquier tipo de género. Yo considero que la música es una sola y hay que hacerla con calidad, tratar de hacer lo mejor posible siempre. Desde niño he tenido la oportunidad de participar en concursos, mi padre siempre me inculcó este sentir, y bueno, gané en mi departamento, gané un premio, luego en 2007 estuve en Punta del Este Uruguay, representando a Colombia también por el género bachata, y bueno, agradecido con Dios, con la vida, por estas oportunidades, porque te encaminan a seguir haciendo música, igual que pasó en 2009 con el premio Talentos en Brasilia. El tercer álbum tiene bachata como base, pero le fusionamos muchos ritmos, como cumbia, como tango, como en algunos pusimos instrumentación india, y bueno, nos da otra característica. En mi voz soy un barítono lírico, pero quise que mi estilo se plasme en este beat de la bachata. Mi álbum se llama Andrés Sendero, Llévame en tu corazón. El video fue producido por Hugo Herrera, un gran productor, a quien estemos mucho, y decidimos que el video sea grabado en Cartagena. La canción habla de soledad. De esa manera, no hubo necesidad de modelos, de alguien que te acompañe. Compuse esta canción pensando en que a veces así puedas tener muchos amores, o puedas tenerlo todo materialmente, no es la persona correcta, ¿cierto? No tienes como de dónde escoger, sino no llega para ti la persona que tú necesitas, y por eso te sientes solo. La canción se llama Necesito el amor de alguien. Algunas personas la conocen como solo, porque repiten en su estribillo mucho la palabra, por eso en la internet la pueden encontrar como solo, como necesito el amor de alguien. Y, bueno, con la producción de Hugo Herrera tratamos de recrear este momento de soledad, de caminar por la calle, e ir pensando en que esperas que en algún momento llegue no cualquier amor, sino el que debe ser, el amor verdadero. No quiero estar solo, pero no sé qué hacer. Si sigo así, yo voy a enloquecer. Pero ¿qué pasa conmigo? Mi expectativa es poder mostrar a la gente mi trabajo, las fusiones que hago. Como te dije, considero que la música es una sola. En mi característica de cantante lírico, yo realmente estudié para cantar ópera y todo esto, toda esta paraferraria que se lleva en la música clásica, los lead, la música, la chanson, la música francesa. Y con la misma armonía con la que se construye este tipo de canciones, se hace cualquier tipo de música, desde la carranguera, desde el song folk, desde la música folclórica. Y así, así las sinfonías. Entonces, en mi caso, trato de no diferenciar mucho la música en cuanto a géneros. Por eso, cuando hago mis conciertos en vivo, canto lo que me nace, la versatilidad de los músicos, gracias a Dios que me acompañan. Es que pueden pasar de un género a otro. Si queremos cantar algo de música grupera, pues lo hacemos. Pasamos a la bachata y lo hacemos. A la balada, bolero, ranchero. Entonces, considero que la música es una sola, hay que hacerla bien. Así que verán a Andrés Endero no como un cantante de X género, sino como Andrés Endero, el que trata de darle su corazón al público en el escenario. Este amor esquivo me ha hecho padecer. Yo voy por el mundo buscando un querer. Ya basta de tristezas, yo quiero estar bien. Hola amigos, yo soy Andrés Endero y los invito a que estemos conectados a través de mis redes sociales. Facebook como Andrés Endero, en Instagram, arroba Andrés Endero 24 y Twitter como Andrés Endero. ¡Suscríbete al canal!